Soltaron a la bestia del premio La Tierra se desfocó, su fuerza se deshasta Soltaron a la bestia del premio La Tierra se desfocó, su fuerza se deshasta Soltaron a la bestia del premio La Tierra se desfocó, su fuerza se deshasta Soltaron a la bestia del premio La Tierra se desfocó, su fuerza se desfocó 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 Te contacto y asumirada oplaca No te pido, se en tu cabeza, se en placa No te pido, te pido, te pido, te pido No te pido, te pido, te pido, te pido No te pido, te pido, te pido, te pido No te pido, te pido, te pido, te pido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La araña se sube a tu pelo y se ensaña La fiera se baña los oídos en maraña Te acompaña la bestia ermitaña De garganta toda su fuerza saca Te contagia tu mirada, oh vaca Los vidos en tu cabeza de semplaca Te contagia tu mirada, oh vaca Te contagia tu mirada, oh vaca Se hable, oh vaca la boapa, oh vaca es, oh vaca la boapa y sac a tu hacia la aguja Gracias.